Esperanza Roy ha vuelto a la revista. Así nos lo cuenta la revista Nuo Fotogramas en su número del 14 de febrero de 1975. Esperanza es una actriz de prestigio, reconocida por sus capacidades artísticas. Ella se lo ha trabajado. Sus inicios en el mundo del celuloide no fueron sencillos. Tardó ocho películas en poder poner su voz a los personajes que interpretaba. Hoy no nos cansamos de verla y oírla en cine y televisión. Ahora volverá a los fueros revistiles en Madrid tarde y noche. Y Nuo Fotogramas nos trae la prueba. Así la podrán ver. La publicación cierra aludiendo a las inquietudes de la actriz que se ha estado formando en Londres. Roy cuida su carrera y su público la acompaña. Y si eres de los que van por la calle de Alcalá, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos vídeos.